saludos mi raza, no se me agüiten, ustedes no saben nada de vacilar hijo de su puta madre hay que acostumbrarse a ir a cagar al cerro, que ya me voy a ir acostumbrando, voy a echar una cagadita miren, se van para el cerro, acá tienen que subir para arriba y luego no, lo van a hacer así, ya hacen así, para que no se puedan cagar las patas y luego bien estreñido y los perros atrás de uno ay, Juanito, amada, trae mi papel, como que no hay agarren palitos, agarren sacatito, lo hacen así no vayan a agarrar chilillo ay, y luego se fijan, que no se vayan a bastir, si ya cagaron mucho, se brincan de la ay, para acá ay, joder, no se agüiten mi raza vaya sin ir acostumbrando a ir a cagar al cerro ya después llegan los puercos y se traigan la mierda ay, coge la chida ay, qué chulada ay, qué chulada ay, qué chulada